¡No hombre! ¡No hombre, acá los señoritos se han comprometido! ¡No hombre, acá los señoritos se han comprometido! Hay que entrar de repente acá, ¿no? ¿Y qué pasa? Yo he gritado en la ventana y los vecinos van a salir, y las chicas ya están ahí, con las mineras linternas. Y ahora no dan su razón. ¿Por qué? Ajá. Y estaban dando vueltas, dicen unos vecinos, no sé, unos han dicho, no sé, jóvenes, dicen en moto, están dando vueltas. De repente su modelo de robo abre eso, 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 con la chica, mandar a chicas, niños, dicen. Por eso nosotros hemos enrejado las casas. ¿Por qué nos ha dicho que hemos enrejado? Por esos motivos hemos, aquí ha habido varios robos, y no hay justicia para nosotros. Recién llora la señorita, ven, estaba lisa la señorita. Uno inocente, damos el nombre del papá, por favor, llámamelo. Nos da 10 números esta señorita. Acostumbrada es. Señor Serenazgo, no van a soltar, nosotros vamos a venir, tiene que venir su papá, su mamá. Tiene que venir. Así estamos, en Tampopata, tú sabes, en Tampopata ya lo queman, lo baldean con combustible. ¿Cómo acá vamos a permitir? Ahora su cacaba que venga, porque han dicho, está enrejado, ha dicho ahí, por eso... Cocodilo. No tienen que pedir, ah. Ajá. No pueden amenazar a una persona... El mestro lleva, el mestro lleva, todo el mestro lleva. Está en bailar. No hay que pedir. No. No, no, no. Su pacaba tenía que venir acá, pues. Este su pacaba, todo una mira al día. 1 TV